¡SCWINCLES! ¿Qué le dijeron a Shinobu? Primero que nada, buenas tardes. ¿Quién es Shinobu? ¿Qué pasa, señor Tengen? ¿Todo bien? No, nada está bien. Todo está de la chingada. Gracias por preguntar. Qué bueno que todos estén juntos aquí. Ay, no, está enojada. ¡SHINOBU! Hola, Inosuke. Entonces, ¿quién quiere hablar primero? ¡Ese pendejo intentó secuestrar a las niñas! ¿Ese es cierto, Usui? Maldito traidor. No, yo no hice nada. ¡Ya aventó a una del techo! ¿Qué hizo? ¿Qué? No, no, yo la liberé de una forma muy cuidadosa y me aseguré que Tanjiro la atrapara. ¡No se lo atrapé! Además, Zenitsu fue el que estuvo robando comida a Agui para darle de comer a Tanjiro cuando estaba deprimido. ¿Ese es cierto, Zenitsu? ¿Quieres saber lo que hizo este weón Aoi? ¡No te atrevas! Le dio una nalgada. ¿Qué hizo? ¿Qué? ¿Puedo despedirme de mis esposas antes de que...? ¡No! Entendible, valió madres. Antes de morir, lo único que quiero decir es... ¡El dios de las festividades! ¡Corre, Zenitsu! Señorita Shinobu, el clima está muy agradable, ¿no? ¿Estás saliendo con Kanao, Tanjiro? Sí, él y la niña moneda están saliendo. ¿Y tú cómo sabes, Inosuke? Porque cuando yo salí con Aoi, los vimos y... ¡Inosuke! ¡Jórale, wey!